Para despegarse, ahorita tenemos que darle otros golpes acá y acá para que le ayudemos a salir un poco Güey, 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 güey ¿Qué hubo, qué hubo raza? Bienvenidos a un nuevo video, mi gente Hoy les voy a poner la tercera parte del Honda Civic 2007 Donde arreglamos el golpe que tenía en la parte de atrás Qué es lo que usé y cómo saqué el golpe Ahí les voy a enseñar un poquito de la preparación y el primer Y ya después les voy a hacer otro video donde lo pinto y donde todo el proceso donde los pinto Cuando ya los pinto, los termino de pintar, los limpiamos y pues ya los anunciamos para vender Como ustedes saben, tenemos que sacar dinero ahí y pues Antes de nada hay que darles una buena limpieza y si se trata de pulir la pintura pues también les damos una pulidita Lo voy a dejar con el video, vayan a verlo, quédense hasta el final Y comenten ahí, yo sé que hay muchas partes que no soy muy bueno haciendo videos Pero vamos a ir a tratar de mejorar poco a poco Ahí ustedes dejen su comentario y que les gustaría ver, qué es lo que quieren que les grabe Y voy a tratar de grabarles como ustedes quieran o lo que ustedes quieran ver Pues ahí los dejo con el video, vamos a verlo ¡Gracias! Ya le tiré una mano de bando Este no lo vamos a detallar tanto la verdad mi gente porque No, solamente esta parte la estoy detallando un poquito Ahorita le voy a dar otra pasadita Para que ya vaya quedando Ahorita le voy a tirar otra en segunda mano Y a ver si me da tiempo tirarle primer de una vez Espérame, espérame, espérame Dale Ahora espérame ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Qué opinión das? ¿Si sale el golpe o no? Ah, ya Ahorita vamos, tenemos que golpear aquí, mira Todas las partes que Que se están, están como para despegarse Ahorita tenemos que darle otros golpes acá Y acá Para que le ayudemos a A salir un poco Dale Dale Guay, 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 guay Espérate despacito Dale Ahí nomás, ahí nomás Bueno pues Le sacamos el El golpe Parece que ahí va a quedar Ahorita lo que queda nada más es detallarle Ya le raspeé un poco con la lija Nada más para ver los Donde hay que sacarle Así es como yo me doy cuenta Como Donde está alto Donde está, miren Aquí Ahorita ya le voy pegando A lo alto Y le voy sacando Lo Lo que está sumido Y ahí va emparejando Vamos a darle Y ahí va a quedar Y ahí va a quedar ¿Dónde está, baby? Con un chalefango ahí ¿A dónde? Explícale a la gente pues Desde las orillas aquí Y es todo redondo Así quedó el golpe ¿Quedó bien o no? ¿Eh? ¿Quedó bien o no? Así quedó, gente Que vean que así sirve el scooter Para mí me gusta Cómo Cómo trabaja Cómo ves tú Si te gusta Cómo trabaja la máquina Vamos a aplicar Bando Y A lijar Y prepara ya Para pintar Cómo 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 Música Esta la vamos a dar con, yo aquí con la primer mano y le doy con esta que yo le llamo la quesera, no se como le llame, en otros lados, pero aquí le vamos a dar para moldear un poco y ya luego le voy a pintar un poquito mas de bando y ahí si ya bloqueo con el, con el bloque El bando lo tenemos que agarrar cuando esta queriendo secar así como, nos tiene que estar muy duro pues, tiene que estar como queso, por eso le llaman la quesera También cuando lo podemos lijar, cuesta menos lijarlo cuando lo rayas con la quesera Yo no uso la lija 36 ni la Y la 25, 22, solamente uso la, esta la quesera Ahí quedo, ya rayado el bando Y ahorita le paso la 80 y ya cuesta, casi no cuesta nada lijarlo Ya casi queda bloqueadito Así se quedo, mira, puro queso ¿Quieres queso para tus chilaquiles? Ahí quedo mi gente, nada mas una bloqueadita y otra pasadita de bando Y ahí vamos a ir viendo a ver como Oh, aquel se me olvidó, rayado Ok Aquí tenemos el tuyo Quiero Quiero Música Pues ahí quedó mi raza Ahí quedó el golpe, juzguenlo ustedes mismos Ya solamente me pasa a darle una pasadita Con la 220 Me falta lijar aquel Y ya le voy a tirar primer Para que ya Ya quede ¿Qué vamos a hacer, Bibi? Amigos de YouTube Vamos a Ahí es un Ahorita ya vamos a aplicar primer Aquí tengo a mi A mi camarada Que es el mero mero del primer También le vamos a poner a esta puerta Así vamos con el avance Ahorita vamos a empezar a aplicar el primer Música ¡Gracias! ¡Gracias! O hasta este punto del video Les agradezco mucho Que estén apoyando el canal Y pues hasta aquí dejamos este Y esperen el próximo video Donde les voy a mostrar Un poco Un poquito Un poco No sé La verdad es que hay cosas que No sé si Se las dejo Si las pongo Hay muchas cosas que las corto Pero ahí ustedes me van a ir diciendo Les voy a enseñar un poco Como es cuando Cuando los pinto Y como los limpiamos Y como quedó al final Ok Pues nos vemos Hasta la próxima